La vida si rompe el hielo, mami que reguero, tu sigue tocando a te que... Se viene experimentado señores, mejor cajón de partida. Joaquín Pallero picó en punta, el piloto de Marco Juárez con la máquina número 54, es el líder. Pero allí, allí está todo muy juntito, eh. Atención, van a estar pasando por la recta principal. Allí viene, precisamente, Pallero. Escoltado por Román Carestía, eh. No le pierde pisada Carestía a Pallero. Allí está la lucha. No, precisamente cuando vemos una caída en ese sector. Atención, atrás de la ambulancia, allí en el sector, felizmente, sin consecuencias. Pero sigue, sigue la carrera. Le vamos comentando que aquí lo tenemos. Nada cambia, señores. Gana Pallero. Segundo Carestía. Tercero Turrón, Esparina. Tercero Esparina, allí el de Villa María, ¿no? En la tercera ubicación, pero la punta, la punta la sigue dominando ampliamente Pallero. Picó en punta, pero créame que lo trae muy corto, eh. Puede haber alguna modificación. Seguramente, en lo que tiene que ver a la carrera. Están dadas las condiciones para que pueda cambiar en cualquier momento. Recordemos que son 6 las series. Van a estar entrando en las dos últimas vueltas. Se va preparando 110 cam. 110 cam a calle de boxes. 110 cam a calle de boxes. Le van a marcar los dos últimos giros. Pero créame que no la tiene fácil Joaquín Pallero, eh. No la tiene fácil porque en su coterráneo nos estamos refiriendo a Román Carestía. Lo tiene ahí nomás. A los escapes, al piloto de Ordóñez. El piloto de Ordóñez que va por la punta. Me pregunto, ¿será ahora por afuera? No, no. Cuida. Cuida la cuerda. Se cuelga ella. Joaquín Pallero. No la abandona. Y ahora sí, entran en la última vuelta, eh. Última vuelta. Es a todo o nada. Es a todo o nada. Va Carestía. Va Carestía. Será en la recta opuesta y por afuera. Pallero estira el frenaje. Sí, señores. Va Carestía por afuera. No, no le da. No le da. Llega Pallero. Pero guarda con el tercero, señores, eh. Atención con el turrón espalina, eh. Atención. No, no. Final, final, final. Final, final, final. Joaquín Pallero. Joaquín Pallero se llevó el triunfo. Se llevó Joaquín Pallero esta serie de la categoría 110 experimentado. Joaquín Pallero se quedó con el triunfo. Y ahora, ahora será el turno de 110 Can. La próxima categoría que va a salir a pista y que va a estar cumpliendo su serie. También recordemos a Saibu.